Hola gente, bienvenidos a Cerrato Family Club Espero que se encuentren súper súper bien y como pudieron ver en el título Hoy vamos a cocinar una comida típica argentina, creo que es de Argentina Pero bueno, se suele consumir allá, así que bueno, no sé muy bien el origen de dónde viene Pero es de Argentina, creo Y me emociona muchísimo cocinarles esta receta Ya que muchos de ustedes me estaban pidiendo receta argentina, receta argentina, receta argentina Yo estaba cansada de todo ver tanto mexicano por acá, tanta comida mexicana por allá Que aquello, que lo otro Y me estaban pidiendo comidas argentinas Voy a tratar de hacer este pastel de papa al estilo como lo hacía mi madre Y lo hacía de una forma particular con un decorado, por decirlo así Arriba con claras de huevo Y quedaba muy rico y muy delicioso Esto es opcional, ya se los voy a ir explicando más adelante Y otra cosa que les quería decir Ya que se llama pastel de papa No es tan conocido en México el pastel como algo salado Sino más bien como algo dulce Pero esta vez este pastel va a ser salado Va a llevar papa, va a llevar carne molida Y muchos condimentos más para darle todo el sazón que necesita nuestro pastel de papa Bueno, sin más bla bla, comenzamos Y bueno gente, acá estamos con Marcos ¿Qué onda Marcos acá estrenando un nuevo look? Me dicen el bigote No, sí, ahora sí se siente más suavecita la piel porque se sacó la barba que tenía al costado Que ya era molesta Así que bueno, ya se está despidiendo a poco de la barba Y bueno, hoy vamos a probar una nueva receta argentina Y Marco, ¿qué opinan? ¿Le apostas o no apostas que me va a salir esta receta? Realmente va a ser algo diferente Yo en sí nunca lo he probado Y Eli me dice que es una sorpresa Y que va a estar de 10 Así que bueno, vamos a ver si me sale Y bueno, vamos a cocinar Por acá tenemos creo todos los ingredientes que vamos a utilizar Los dos paquetes de carne Comino Ajo en polvo Paprica o pimentón Ají molido O chile, ¿cómo le dicen? Chile partido No sé cómo le dicen Bueno, este Ají molido, yo lo conozco Media cebollita a una cebolla Depende de su tamaño Más o menos entre 8 papitas Medianas a pequeñas 3 huevos ya cocinados 3 huevos duros Y uno crudo para el final de la preparación de este pastel de papa Ah, y también me estaba olvidando un poquito de sal grueso Creo que es todo Y bueno, a comenzar la receta Vamos a utilizar 8 papas aproximadamente Y las vamos a cortar en cubitos Y las vamos a poner a hervir en una olla Con un poquito de sal Y nada más Tengan cuidado Como siempre les digo De no quemarse Una vez que esperamos que se cocine acá la papa De mientras Vamos a agregar un poquito de aceite Que no le dije hoy entre los ingredientes Un chorrito Así No mucho porque siempre la carne puede tener un poquito de grasa Vamos a calentar este aceite Ok, una vez que ya tenemos un poquito caliente el aceite Vamos a agregarle la cebollita Cortadita Muy chiquitita Eso sí No como en el video de las milanesas Que en el apuro me di cuenta Las corté enorme 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 Si todavía no vieron el video De cómo preparé las milanesas Vayan a verlo Preparé las milanesas napolitanas Y la torta o el sándwich de milanesa Así que vayan Busquen entre los videos Que ahí va a estar este video Y a todos los que me piden recetas argentinas Tengo el de las pizzas El de las empanadas El de las milanesas de cerda De las milanesas de cerdo Y también el de las milanesas napolitanas Y sándwiches de milanesa Así que tengo esos videoitos también De comida argentina Así que bueno Y acá va otro Vamos moviendo Para que no se nos queme la cebollita Vamos a ver si me entra todo En esta sarténcita Porque por lo regular Lo hago en esa otra olla Que tengo hirviendo papas Pero Como todavía no me sponsorea Ninguna empresa de ollas Tengo que cocinar con lo que tengo Así que bueno Bueno ya más adelante Iré comprando alguna que otra ollita Para abastecerme Y complacer sus gustos culinarios De lo que me vayan pidiendo Así que bueno Vamos salteando esta cebollita Aprovechamos y en este momento Le echamos aproximadamente Un puñito de sal Yo le voy a echar sal gruesa Un poquito nada más No sé si escuchan Que mi horna ya hace un poco de De ruido Porque el otro día se me molcó Un poquito de aceite Y ahí por eso se debe Al ruido que se escucha Ok Una vez que ya transparentó Esta cebollita Como pueden ver Ya está Así bien rehogadita Como se dice Y agregamos Los paquetitos de carne Esto aproximadamente Tiene cuánto 300 gramos Más o menos De carne molida Y le voy a poner dos Para que sean 600 gramos Y bueno Comenzamos a cocinar La carne Ok Mientras se va Cocinando la carne Vamos a tomar unos matecitos Si tenemos alguien Que no se ve los mates Mucho mejor Así que Tengo un hambre Pero a la vez Tengo un calor No saben el calor Que está haciendo Por estos lados En estos días Acá en las velas Está muy muy caluroso Estamos Aproximadamente Ahora estamos Cerca de los 38 grados Y eso que estamos En primavera Y para los próximos días Creo que dice Que va a subir Así que Capaz que ya Llegamos cerca De los 40 grados Como Se mide allá La temperatura En Argentina Porque acá creo Que se mide en Farange Pero mucho No entiendo El Farange Así que Prefiero decirlo En grados Muy ricos Amarguitos Así que bueno Para De mientras Que vamos cocinando Vamos tomando Algunos que otros Matecitos Ok Déjenme en los comentarios Quiero saber Si van a intentar Hacer esta receta Y en un próximo video Que haga Coméntenme Si lo hicieron Si no O también pueden Seguirme en la cuenta De Instagram Que a veces La dejo acá En la cajita De información O en el comentario Fijado Dejo mi Instagram Y cualquier cosa Etiquéteme Y hacerme esta receta Ok Una vez que ya tenemos La carne Que está cocinadita Le vamos a agregar Todos los condimentos Ajo en polvo Yo todo lo uso En polvo Para que sea más práctico A la hora de poner Y no andar Nada cortando Paprika Para que le dé Un poquito de color Comino El que huele a chivo El que huele a sobaco Ajo molido Revolvemos todo Que se integren Todos los sabores En el proceso Cuando se está Agregando los condimentos Pueden agregarle Chile serrano Si gustan Hacerlo más picantito Agregarle Otro condimento Otro sabor Son libres De poner lo que quieran Pero yo así Lo preparaba En mi casa Así lo preparaba Mi mamá Y es la forma Que lo comíamos Sin tanto picante Porque en Argentina No se acostumbra A comer Tanto picante Como ya lo saben Ok Una vez que ya Sacamos las papitas De su hervor Si se puede decir así Vamos a Pizarla Le vamos a agregar Un poquito de aceite O también pueden utilizar Manteca Como quieran Y una pizquita De sal Por si acaso Le faltó Más sal A esta papa Y también Vamos a Integrar Con un poquito De huevo batido Integramos todos Y hacemos Un simil puré Ok Bueno Una vez que terminamos De pisar la papa Y ponerle Los ingredientes Vamos a Precalentar El horno Yo lo voy a poner A 350 350 grados Compré esta bandejita O fuentecita Marca Pirex Que es ideal Para meterla Al horno Si no tienen De esta Pueden usar Alguna de acero Pero más o menos Que tenga Este tamaño O lo puede ser Un poquito más grande Pero que tenga Estos bordes altos Así le da La forma del pastel ¿No? Como a los pasteles De México ¿No? Como las tortas Mejor dicho Tortas argentinas ¿No? Y bueno Así Altito Y va a ser un pastel Ok A la preparación Del picadillo Le vamos a agregar Los tres huevitos Estos Que puse a hervir Y le vamos a cortar Así Pueden cortarlo En cuadraditos O en rodajitas Como quieran Como ustedes Una vez Que ya pusimos Los huevitos Vamos a mezclar Todo Que quede todo Bien integradito Ok En la bandejita Vamos a agregarle Un chorrito de aceite No mucho así Para que no se pegue El pastel de papa Y lo esparcen Con una toallita O con los dedos O con un pincelito Con algo Con lo que tengan Y ahí En las paredes En la base En las esquinas Ahí está Y ahora viene Lo más divertido Que es poner la papa Y cubrir Toda la superficie Incluidos Los bordes Ahí Y le vamos poniendo Ni tan alta La capa de papas Ni tan finita De tamaño Mediano Ahí como pueden ver La capita Está en una altura Intermedia De la base De la fuentecita Este paso Es muy divertido Muy entretenido Lo pueden ayudar Sus hijos Sus sobrinos Hacerlo Que es muy entretenido A mí me relaja Y me encanta Cada vez que estoy Estresada Me preparo Un pastel de papa Y listo Una vez que ya Hayamos cubierto Todos los lados De la bandejita Vamos a agregarle El picadillo Ok Y lo que vamos a hacer Ahora Va a ser De nuevo Volver Volver a la papa Y vamos a cubrir La parte De arriba De este pastel Y vamos a tratar De ir cerrando Por completo Tenga cuidado Que no se les filtre Los El relleno Para afuera Se les salga Pero bueno Intenten hacerlo Cuidadosamente Ok Ahí Es abundante Y vamos cerrando Muy bien Que no se vea Nada Del relleno 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 Chicos Ok Nos tiene que quedar Más o menos Así Bien prolijito Como pueden ver No se ve nada De relleno Por los lados Muy bien Perfecto Y ahora esto Lo guardamos un poquito Esperamos un ratito Que les voy a enseñar La última decoración De este pastel Lo que vamos a hacer Ahora va a ser Poner en un bowl Una clarita de huevo O dos Depende del tamaño De su pastelito Yo voy a utilizar una Y vamos a batirla Hasta que quede A punto nieve No se como le dicen En México Punto Creo que me lo dijeron Pero no me acuerdo Punto turrón Puede ser Y le vamos a agregar Una cucharita O Vamos viendo Cuanto de azúcar Para que de Como un merengue Parecido Un merenguito Así que bueno Vamos a darle Ya lo batí bien No se cae nada Miren como pueden ver De vuelta el bowl Y no se cae nada Así que ya está Ok Lo que vamos a hacer Va a ser Poner esta preparación Por encima De nuestro pastel Vamos A ir Esparciéndolo Este es opcional Si quieren lo agregan Si quieren no Ahí muy bien Solamente que le va a dar Un toque doradito Así como Son los lemon pie No los que tienen Como ese toque De De merengue Arriba doradito Así Pero si quieren No le pueden poner esto Y no pasa nada Igual queda delicioso Así que esto Le da un toque Más Dourmet Si se puede decir así Vamos a ver Si a Marco le gusta Porque no es muy Amante de lo dulce Y Lo dulce y salado Como que es What? Para algunas personas Y esto Derechito al horno A dorarse Porque ya está Todo cocinado Menos los huevitos Que se tienen que dorar Nada más Y después la papa Y la carne Ya está cocinada Y bueno Así nos queda Nuestro pastelito De papa Como pueden ver Deli delicioso Ahora lo vamos a cortar Y a probar Y bueno Acá estamos con Marco Con nuevo look Acá Que onda Marco Bueno Aquí estamos Tipo Freddy Mercury No Pero no Y bueno Probando este delicioso Pastel de papa A ver Que onda ¿A qué sabe? Interesante sabor Rico Bueno Creo que es una mezcla De un sabor Parecido a lo que viene siendo Mashed potato Con Carne molida Pero un poquito más Rico Diría yo Más consistente Creo que el horneado En el En el horno En el oven Le da un poquito más De sabor A lo que viene siendo Este tipo de De comida Argentina ¿Qué putas que le das? 10. No Si está 9.5 Pero muy rico Le echarías Tapatí O qué ingredientes Para darle sabor Sí Para mí Sí O sea Para mí como mexicano Que siempre he probado Lo picoso Sí Le pondría Tapatío Chilito serrano Chilo serrano Asado Pero sí Está rico Pero está rico Ahora llegó mi turno De probar Hace muchísimo tiempo Que tenía Que no comía Este Este pastel de papa Y vamos a probarlo A ver Está rico Pero como que Hasta a mí Me parece raro La sensación Del merenguito Que tiene arriba Como Antes lo comía Pero sin el merengue Pero hace muchísimo año Cosa de Cuando yo tenía Aproximadamente 12 años 13 años Así lo preparaba Mi mamá Y me encantaba Era lo que Me gustaba más Escarbar El doradito De ¿Cómo se llama? Del merenguito Este que tiene El merenguito No sé si llamarlo Sí Da una sensación Entre agridulce Con la papa Pero a la vez Queda muy rico Esta comida Está recomendadísima Para cuando está La época de frío Para invierno Otoño Te da mucho calor Al tener Comer la papa caliente Con la carne Como que Está muy bueno Para comerlo En las épocas De frío Yo me tengo un mal Ahí Marco Le está echando Su jalapeñito A darle su toque De picor Que le faltaba Igual como pudieron ver Le agregué Ají molido Ají triturado Creo que también le dicen Y Creo que No sé Si buscamos Un poquito Un poquito Tiene de picor La carne Apenita Casi insípido Pero lo tiene Pero Si quieren agregarle más Hagan al estilo mexicano Perdón Al estilo Marcos Muy rico De verdad Algo diferente Para variar De los tacos De las carnes Asadas Tortas Un platillo Muy interesante Aparte La textura De la papa Es un manjar Así está Súper cremosita Riquísima Si son argentinos Por favor Déjenme en los comentarios Que otra variante Conocen del pastel de papa Que otro ingrediente Le ponen Así que bueno Déjenme saber En los comentarios Y bueno gente Hasta acá Les dejo Este videito Espero que les haya gustado Y que se hayan saboreado Virtualmente Este riquísimo Pastel de papa Y que también Lo hagan en sus casas Así que Nos vemos Hasta la próxima Recuerden dar su like Comentar acá abajo Y suscribirse al canal Así que Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Se me cuidan Bye Chau